hola cómo están todos hoy día vamos a enseñar el punto trigo muy sencillo de hacer que consiste en cuatro vueltas vamos a tejer la primera hilera la primera vuelta un punto derecho un punto revés un punto derecho un punto revés continuamos así toda la hilera y terminamos con un punto revés segunda vuelta tejemos cómo se presentan los puntos en este caso un punto derecho un punto revés tercera vuelta tejemos un punto al revés un punto al derecho un punto al revés un punto al derecho repetimos y terminamos con un punto al derecho cuarta y última vuelta cómo se presentan los puntos vuelve a people tome los puntos de aprobación del proyecto de rechazo de rojo de rojo para que quita se presentan los puntos de minuto, la mano a los inquieta de rojo de rojo de rojo de rojo de rojo. la vez en el día va a poner en el pensamiento donde viajer el poco de rojo, nos juntan los puntos de rojo de rojo, y vean el punto tomate de rojo. ¡Gracias!